Hola que tal, justo me sorprendisteis nuevamente haciendo otro video institucional, ya somos Top Trending Topics en YouTube con más de 8500 visitas, ahí está María Laura, y nuevamente haremos otro trapuzón, niños compréndanlo de una vez, no intenten esto en sus casas, ¿sí? ¿Saludos para quién? Por favor, dilo. Un saludo para SAINTRO, que está en Ibiza, otro saludo para Franco, que está en Mar del Plata, y ahora iremos a buscar a Nemo, a Dori, y a quien más. A la búsqueda. Nuevamente fastidiando a María Laura. A ver, a ver, que está correcto. Ok.